Bueno, creo que Querétaro ha dado un paso muy importante al consolidar e integrar todo sistema de seguridad, de justicia, de investigación en un solo modelo informático. Creo que es un reto importante, es un ejemplo interesante de cómo acerco a ayudar todos los modelos de información unificados a una sola herramienta única, donde se le dé un proceso y un seguimiento rápido, donde el más beneficiado es el ciudadano porque la atención es más rápida, es expedita. Yo creo que es un ejemplo importante para las demás entidades y creo que cada uno de nosotros nos llevamos lo que pudimos ver, con el fin de ver qué tanto se puede tropicalizar a cada uno de los estados y me queda claro que no es solamente un esfuerzo tecnológico, ni es un esfuerzo de una dependencia, es un esfuerzo de una transversalidad, pero bueno, yo creo que es un tema ejemplar y bueno, pues habrá que ver en su momento esto cómo puede ser aplicable a cada uno de las entidades y creo que es un modelo muy importante, muy interesante, que todas las entidades deberíamos observar y en su momento ver de qué tal forma pudiéramos aplicar a los nuestros. Querétaro, orgullo de México.